¡Muchas gracias a ustedes! ¡A los chiquitos de Montaña, en el norte de Israel Líaz y todos los muchachos! ¡A los de Quijero, a los de Quijero, a los de Quijero, a México! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡A los de Quijero, a los de Quijero, a los de Quijero! ¡Muchas gracias a ustedes! 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 los filofales de acá